Blanco y Negro presenta No sé por qué, pero presiento que eres tú, mi alma gemela La que por fin se asoma a mi sala de espera La que el destino me asignó por compañera Y no sé por qué, pero en tus ojos puedo ver hacia el futuro Y me contemplo caminando al lado tuyo Rosando el puente que nos lleva al fin del mundo Y no sé por qué, me atrevo a reconocer Que vas a ser mi mujer, y yo soy tu alma gemela No te espantes si te digo que he nacido para ti Que tus vidas anteriores las viviste junto a mí Y no te espantes si te digo que este amor no tiene fin Que no hay nadie en este mundo que nos pueda dividir No te espantes, sé de la mía Si te digo que el destino tiene pruebas al hacernos coincidir Y no sé por qué, pero presiento que eres tú, mi alma gemela La que esperé por tanto tiempo en la escalera La que la vida me asignó por compañera Y no sé por qué, y no sé por qué, me atrevo a reconocer Que vas a ser mi mujer, que vas a ser mi mujer Y yo soy tu alma gemela No te espantes si te digo que el destino tiene pruebas al hacernos coincidir Y no sé por qué, me atrevo a reconocer Y no sé por qué, me atrevo a reconocer Y no sé por qué, me atrevo a reconocer Que no hay nadie en este mundo que nos pueda dividir Y no sé por qué, me atrevo a惡ien Y no te espantes, sé de la mía Si te digo que el destino tiene pruebas al hacernos coincidir Al hacernos coincidir Al hacernos coincidir Alma gemela, alma gemela